La obra de Cardi y a través de un encuentro de voluntarios y a través de otros voluntarios que habían estado en Cardi pues me dieron a conocer la obra y su testimonio me pareció tan fuerte, tan intenso y bueno, y luego también cuando me comentaron la obra me pareció tan bonita y tan, no sé, de corazón que quise venir a conocerla. En el dispensario, por ejemplo, quizás esa parte es la más complicada porque hay que manejar medicamentos y yo como no estoy acostumbrada lo más que hacía era nombrar a los pacientes para que tuvieran su medicamento y decirles, bueno, pues que fueran a por el medicamento que había. Acompañar en el café, por ejemplo, por la mañana si venía algún usuario o alguna persona la primera vez pues acompañarle, explicarle un poco lo que es Cardi escuchar, siempre escuchar y acompañar básicamente en todo lo que se hace. En regaderas igual, si había una persona que tenía necesidad de ducha se le explicaba y también acompañar a esa persona y que te cuente un poco su historia de vida cómo está su familiar, quién es en lavandería también y la experiencia de unidos por un pan yo creo que también es muy gratificante se lleva café y pan a las personas que están en el hospital en urgencias, a lo mejor llevan todo el día sin comer y se ven rostros cuando llegas muy crispados de mucho cansancio, de ansiedad por saber cómo está el familiar y ves que, bueno, que si les llevas un café y un pan y hablas un rato con ellos, pues bueno, al final hay un momento de relajación también las caras se vuelven un poquito más distendidas dentro de que siguen estando tristes pero bueno, es un momento también que a lo mejor no han comido nada en todo el día es que se ven situaciones muy dramáticas aquí en vales de comida son vales que se reparten a personas que viven muy lejos en otros estados lo digo porque y se crea en vales de comida los testimonios más intensos que yo he tenido y que más me han llegado al corazón han sido en los vales de comida porque es una habitacióncita pequeña donde la persona está enfrente de ti y es un ambiente muy propicio para que esa persona se relaje y pueda echar fuera, digamos, toda esa ansiedad y la verdad es que es un testimonio quizá muy desesperado de una madre que tenía a su hijo desde que nació en el hospital lleva como dos o tres meses y era una persona que estaba como ella decía, muy desesperada muy desesperada una persona que había perdido prácticamente ya la fe porque ya se planteaba por qué tuve a ese bebé teniendo otros cuatro hijos sus hijos también la requerían tenía el corazón dividido entre los hijos que tenía en su pueblo con su marido y ella que llevaba ya dos meses una niña además que no le daban esperanzas muchas esperanzas a los médicos de que tuviera una vida normal y que pudiera sobrevivir entonces esa desesperanza por mucho que muchas veces te gustaría darle a las personas una inyección de fe y de esperanza pero también es cierto que comprendes su situación y estaba muy desesperada y la verdad es que me conmovió mucho y además me dejó una sensación de no he hecho nada y bueno tampoco hay que hacer nada a veces simplemente esa persona pues se desahogó y está bien que lo haga y se valide ese sentimiento porque es lo único que podía hacer y lo acompañar entonces es que tampoco se trata de dar consejos ni de dirigirte bueno salvador de nadie para nada se trata de acompañar y escuchar simplemente y intentar estar ahí y ya que al final se sintió escuchada se sintió comprendida no pasa nada por sentirse así es normal que una persona se sienta así y esa persona ya por lo menos no se va con la sensación de que mala persona soy Cardi por un lado su voluntariado que me ha parecido espectacular en el sentido de que están muy preparados personas que hacen todo de corazón tienen una entrega absoluta y por otro lado conocer a personas que realmente tienen apuros económicos que tienen a familiares muy graves hijos que llevan mucho tiempo en el hospital me parece que esa fortaleza que ellos tienen esa fe me parece bueno he aprendido muchísimo de ellos me parecen personas con unos valores humanos muy grandes también y con mucha dignidad sabes descubres el valor que hay en ti pero yo he descubierto el valor que hay en tantísima gente y me he ido muchísimo más he recibido muchísimo más de lo que yo he podido dar no sé lo que habré dado lo que he podido lo que he sabido humanamente y de corazón lo he dado y eso sí es cierto pero lo que he recibido no sé es no lo puedo definir fácilmente con palabras esto está en el corazón y considerado una persona muy afortunada dentro de que tampoco han sido no en cuestiones materiales que también después de esto veo que muchísimo pero quizá valorar muchísimo más muchísimo más lo que tengo pero no material mis valores si antes tenía claro unos principios y unos valores ahora ya mucho más y y que realmente aunque haya mucho sufrimiento y eso sí que igual sí que había perdido un poco la esperanza si venía un poco desesperanzada del ser humano como tal ¿no? pues sí que me voy con la certeza de que puede haber mucha maldad en el mundo y mucha injusticia y mucha pobreza y lo que me toque es seguir luchando contra el que exista ¿no? pero también hay personas que muy buenas con muy buenos valores que hacen mucho por los demás lo que pasa es que los malos hacen más ruido entonces a veces pues nos quedamos con eso pero no hay personas muy buenas que hacen mucho y hay personas muy dignas que tienen mucha fe a pesar de sus circunstancias entonces pues para mí es un gran aprendizaje creo que hay veces que hay que dejar un poco la zona de confort que tenemos pensar que nada va a cambiar el mundo no va a cambiar porque alguien venga a cambiar y es absurdo no se puede pensar eso creo que cada uno en nuestra pequeñita parcela tenemos la obligación y ya no estoy hablando de que sea una opción yo creo que por venir de donde venimos tenemos la obligación de ser solidarios porque los seres humanos queramos o no estamos unidos por lazos hay personas que creen en Dios hay personas que creen en un universo da igual pero hay una fuerza que nos une y tenemos esa obligación de intentar mejorar en nuestra pequeña parcela lo que podamos no hace falta ser un superhéroe ni ni crear una revolución social no simplemente pues dentro de lo que cada uno pueda en su barrio en su pueblo yo he venido a México pero esto también igual lo podría haber hecho allí da igual y desde luego si alguien tiene esa inquietud de hacer un voluntariado Cardi desde luego es yo creo que no existen dos Cardis en el mundo podrán existir mucho pero Cardis no entonces para mi desde luego Cardi es donde se ve realmente la labor del voluntario donde se ve realmente lo que es el voluntariado lo que es 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 lo que ¡Gracias!